Ahora les contamos que también este sábado, primero de mayo, los sacerdotes del Oratorio de San Felipe Neri en Argentina estarán ofreciendo el primer curso virtual de formación gratuito sobre la Divina Misericordia, bajo la iniciativa Habla al Mundo. Para darnos más detalles al respecto, está conectado con nosotros el Padre Mauro Carlo Rossi, sacerdote del Oratorio de San Felipe Neri. Padre Mauro, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Querido Eduardo y a toda la audiencia de WTN, una alegría enorme estar nuevamente con ustedes. Padre, cuéntenos cómo decidieron realizar este primer curso virtual de formación gratuito sobre la Divina Misericordia y que buscan comunicar con él. Desde 2008 venimos realizando cursos de formación. Además de seis retiros anuales que hacemos presenciales, los solíamos hacer. A partir de 2008 le hemos agregado dos cursos de formación presenciales y desde entonces nos hemos capacitado mucho en torno a esto, con Yendo a Cracovia, con el hecho de estar vinculados al Faustinum, esta Asociación Internacional de Fieles, Devotos de la Divina Misericordia, a la cual dirigen las hermanas de la congregación a la que pertenecía Sor Faustina. Y así, entre las predicaciones, charlas, encuentros, congresos en nuestro país y en otros países, hemos ido canalizando esta experiencia en los cursos de formación presenciales. Y en estos tiempos de pandemia hemos visto como una oportunidad para difundirlo por las redes sociales. Lo que buscamos es hablar al mundo de la misericordia de Dios. Y como lo hemos recibido gratis y gratuitamente, lo tenemos que dar. En ese sentido, ¿cómo está estructurado el curso? ¿Qué temas abordarán en él? Este sábado, primero de mayo, emitiremos en primer lugar tres conferencias en distintos horarios. Todas girarán alrededor del tema principal, Santa Faustina y la Eucaristía. En nuestra página web, hablaelmundo.com, se encuentran los detalles de horarios por cada país. Y además, los temas y los links para ver cada uno de los videos de las conferencias, de las tres conferencias que habrán a modo de estreno en nuestro canal Habla el Mundo en YouTube. Pero a la tarde, habrá un encuentro formativo en vivo con nosotros, todos los interesados y participantes del curso. Un encuentro en vivo por YouTube, no va a ser por Zoom, como estaba previsto, por la cantidad de inscriptos que hay. Y va a ser una transmisión en vivo por YouTube, también en nuestro canal. Y el tema será también desarrollar el tema Santa Faustina y la Eucaristía y responder en vivo las preguntas y las inquietudes de todos los participantes sobre la Divina Misericordia. Finalmente, ¿qué mensaje podría darle a la luz de la Divina Misericordia a las personas que están perdiendo la esperanza por la pandemia del COVID-19? La Divina Misericordia es un mensaje de esperanza que renueva nuestra relación con Dios a la luz del hecho de que Dios es misericordia y tenemos que confiar en la bondad de Dios. La bondad de Dios triunfa por encima de todos los males de este mundo. San Juan Pablo II al aprobar la fiesta de la Divina Misericordia, que es el 30 de abril del año 2000, cuando canonizó a Sor Faustina, lo hizo con esta intención de que la humanidad redescubriera en la confianza, en la bondad de Dios, en la misericordia divina, un aliento, una esperanza ante las dificultades que sobrevendían a la humanidad. Y estamos en estos tiempos difíciles y la Divina Misericordia tiene una respuesta de esperanza y de confianza para todo lo que nos toque vivir. Padre Mauro Carlos Rossi, sacerdote del Oratorio de San Felipe Neri en Argentina, gracias por haber estado con nosotros en WTNoticias. Muchas gracias queridos hermanos, mis bendiciones y oración por todos ustedes.